hola hola sean todas bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo un diseño súper sencillo muy fácil de realizar y para este diseño voy a estar utilizando los siguientes geles semi permanente un tono rosita que está muy bonito que tiene un poquito de destellos que ni siquiera se alcanza a apreciar en el vídeo pero ese glitter contiene unos pequeños diminutos destellos en color como plateaditos blancos no sé cómo pero contiene un poco de destellos y para esto yo ya voy a estar esmaltando lo que son la base de mis uñas estas uñas son de las uñas express press on entonces yo aquí voy a estar realizando lo que es este diseño únicamente para el vídeo no me lo voy a quedar en esta uña voy a estar esmaltando lo que es el gel blanco voy a estarlo aplicando en el dedo anular y en el dedo medio aquí debes de tener un pincel a la mano con tu limpia el pincel o sin el guay o alcohol para que puedas estar limpiando la parte donde te puedas estar equivocando antes de llevarlo a lámpara ya que podría estar quedando un poco sucio lo que es nuestro diseño si no limpiamos antes de llevar a curar a lámpara pues aquí yo continúo esmaltando lo que es el dedo medio con este tono blanco que me súper encanta porque siento que pigmenta demasiado a la primera capa aunque yo voy a estar dando una segunda capa recuerda curar lo que es el gel semi permanente entre capa y capa también no olvides aplicar lo que es la base y hacer una excelente preparación de tu uña natural o uña acrílica yo aquí en este caso no estuve aplicando lo que es base porque estas uñas me las voy a estar retirando el diseño ya que pues no me lo voy a estar quedando verdad aunque si me súper encantó pero no me lo voy a estar retirando aquí ya estoy dando lo que es la segunda capa y posteriormente voy a llevar a curar a lámpara por 30 segundos este vídeo es en colaboración con una hermosa amiga que se llama vanessa fernández en la cajita de descripción voy a estar dejando el link directamente a su canal para que pases por allá a dejarle tu apoyo y le dejes un lindo comentario que vas de mi parte y por supuesto le regales ese dedito arriba y también tu suscripción para que vayas a ver qué fue lo que ella realizó yo te deseo muchísimo éxito amiga en este nuevo proyecto recibe muchas bendiciones para ti y toda tu familia espero que mi diseño te guste y pues gracias por este colaborativo y yo aquí continúo mis chicas voy a estar utilizando lo que son estos stickers y voy a estar utilizando pues el que le queda a mi set que van a ser estas que tienen en tono rosita que es de la mini y a mí me súper encantó como se ve súper tierno los colores muy bonitos y siento que combinó perfecto con el sticker aquí voy a estar tomando un puntero súper delgado para hacer unos pequeños puntitos en toda la base de la uña voy a estar poniendo ahí unos puntitos y voy a estar completando este diseño con unos pocos de cristales para que le dé un toque pues más elegante brillosito no sé aquí voy a estar colocando únicamente un cristalito en el dedo meñique pero aquí voy a estar aplicando de estos cristales igual pues muy variados no los voy a estar poniendo muy juntos ni tan siquiera voy a estar utilizando de un solo tamaño le voy a estar variando pues aquí yo continúo adhiriendo lo que son mis cristales y en el dedo medio voy a estar haciendo así como la cabecita de de la mini o mici voy a estar aplicando pero lo voy a estar realizando así con cristales y lo voy a estar haciendo en toda la base de la uña lo más que pueda aplicar aunque les confieso como que ya al final no me gustó pero ya no lo quise retirar como que saturé mucho la uña y no sé como que se me hacían un poquito muy grandecitos los cristales pero bueno ya lo estuve dejando así tú le puedes estar cambiando los cristales los tamaños los colores como tú más te guste o puedes estarle quitando los cristales si nada más lo quieres así súper sencillo lo puedes estar haciendo a tu gusto solamente esto es una opción yo espero que te guste y pues aquí mis chicas yo voy a estar continuando con este diseñito no olvides pasar a la cajita de descripción ahí va a estar el link directamente al canal de mi amiga para que pases y la visites y le dejes todo tu apoyo y le des mucho mucho amor por allá entonces mis chicas yo aquí ya voy a estar terminando lo que es mi diseño nada más voy a estar aplicando estos cristales en el área de cutícula y posteriormente voy a estar aplicando lo que es mi brillo finalizador para terminar lo que es mi diseño voy a estar llevando a curar a lámpara y después voy a estar aplicando lo que sería el aceite de cutícula y sería todo por este vídeo nos estaremos viendo en un próximo vídeo gracias amiga por este colaborativo recibe saludes y bendiciones a todos nos vemos hasta la próxima adiós y